Resolvamos el ejercicio de situación de la caída de salida rápida, para eso el enunciado nos remite a la base de datos de aviones publicada por la FA y nos dan un enlace para ello para que buscamos este avión, el Antonov AN-124 Rousland manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado seleccionamos esto con control c, soltamos, quitamos para que nos vea esto de, que salía por aquí de anotación y ahora le damos aquí esto como, nos lo está cargando como base de datos como, perdón como hoja de cálculo de google, está cargándolo el mismo navegador porque tengo un plugin que lo permite, si no pues lo descargáis y trabajáis en local con ella, bien aquí podemos irnos para abajo hasta que ponga, porque como es una página web lo que está cargando con control f no está todo cargado ahora mismo, nos vamos dando aquí abajo hasta que ponga Antonov, ahí pone Antonov ya y fijaos, ciento veinticuatro Rousland y nos dice que la velocidad de aproximación son ciento veinticuatro nudos, pues perdón que me he equivocado porque está en la misma página, venimos aquí y ponemos ciento veinticuatro y ahora nos va a ir preguntando cosas, velocidad de salida estándar para una caída rápida de treinta grados en kilómetros por hora, eso si nos vamos con alt tab, yo tengo aquí los apuntes del tema, fijaos que nos dice que son noventa y cinco kilómetros por hora, pues noventa y cinco, deceleración estándar utilizada para calcular la frena del avión en metros por segundo, volvemos a los apuntes uno coma cinco metros por segundo, lo ponemos con punto porque de x si no, no lo soporta, media estadística de la distancia en metros recorrida desde el umbral hasta que toma el tren principal en metros sin decimales considerando aviación general hasta noventa y cinco nudos vamos con alt tab otra vez los apuntes y nos dice que la media son trescientos metros, bueno esto no lo pueden dar en metros o en pies, son mil pies o mil quinientos pies que vienen a redondarse a trescientos metros o cuatrocientos cincuenta metros, si calculamos realmente la transformación de pies a metros serán más o menos trescientos metros y cuatrocientos cincuenta y siete, vamos a poner aquí cuatrocientos cincuenta que teníamos los apuntes aunque el problema está hecho con tolerancia, bien y luego distancia recorrida hasta tocar la rueda de morro en tres segundos aviap, aproximación en metros sin decimales, para eso vamos a abrirnos una hoja de cálculo de excel, vale, esto ya lo había hecho yo, pero bueno, vamos a borrarlo y vamos a poner aquí, velocidad aproximación, velocidad salida deceleración distancia media salida distancia hasta rueda de morro y luego lo demás que nos van a pedir, pero fijaos aquí lo voy a poner en nudos, por qué, porque tenemos cosas en tres unidades distintas, entonces tenemos la velocidad de aproximación en nudos, luego tenemos la velocidad de salida en kilómetros por hora y la deceleración en metros por segundo cuadrado, entonces voy a ponerme tres columnas y voy a convertir de una a otra, vale, los nudos convertidos a kilómetros por hora hay que multiplicar por uno coma ochenta y cinco dos, porque una milla náutica son mil ochocientos cincuenta y dos metros, entonces son uno coma ochenta y cinco dos y esto para pasarlo a metros por segundo, bueno en el caso de aceleración, en este caso serían metros por segundo cuadrado, pero esta es la columna de metros y segundos, pues la velocidad la multiplicamos por mil para pasar los kilómetros a metros y lo dividimos por tres mil seiscientos para pasarlo a segundos, nos sale sesenta y tres coma setenta y nueve, la velocidad de salida lo mismo, copiamos esta fórmula con, fijaos que esta fórmula es c tres por mil partido por tres mil seiscientos y yo copio con control c con control v, pues ya la tengo y aquí he puesto la deceleración en metros por segundo cuadrado y la distancia media en metros, que puedo poner cuatro cincuenta y siete o cuatro cincuenta, cuatro cincuenta y siete como os decía es el resultado de dividir mil quinientos entre cero coma treinta cuarenta y ocho, que son los metros, perdón, de dividir no, de multiplicar que son los metros que mide un pie, cero coma treinta cuarenta y ocho son treinta centímetros y pico, veis salen cuatrocientos cincuenta y siete vamos a poner cuatrocientos cincuenta que es lo que había en él, luego la distancia de esta rueda de morro pues ya es muy fácil porque son tres segundos a la velocidad de aproximación, entonces ponemos más que podríamos poner igual también tres por la velocidad de aproximación y nos sale ya directamente en metros, ciento noventa y uno con treinta y siete, aquí nos pide sin decimales, pues ciento noventa y uno, seguimos bajando, distancia recorrida de frenado en metros sin decimales, para la distancia en metros necesitamos esta fórmula, v de aterrizaje al cuadrado menos v de salida al cuadrado partido dos a y es la que vamos a poner aquí, fijaos que yo ya tengo, esta es la distancia de frenada, acordaos que hasta que no pone la rueda de morro en el suelo no empieza a frenar, entonces tenemos, vamos a darle aquí f dos, no funciona, pero bueno, pero tenéis aquí, voy a volver a hacer la fórmula, más paréntesis, esto elevado al cuadrado menos esto elevado al cuadrado dividido de paréntesis dos por esto, mil ciento veinticuatro, de acuerdo, y luego me pide, pues pongo ahí mil ciento veinticuatro, que si fuera, vale, pues mil ciento veinticuatro y luego tenemos la distancia en la que situar la calle de salida rápida que es la suma de las tres anteriores, que es lo que estaba diciendo, aquí pongo más esto, más esto, más esto, obviamente hay que tener cuidado porque los decimales hemos dicho que los quitábamos, entonces aquí deberíamos haber puesto entero, para tenerlo bien, bueno mil setecientos sesenta y cinco, si hubiéramos puesto aquí los siete metros de más de convertir de pies a metros, pues tendríamos mil setecientos setenta y dos, vale, vamos a poner aquí mil setecientos sesenta y cinco y nos queda una última que es distancia mínima entre el borde de pista y el de la calle de rodaje paralela para que el avión pueda frenar desde la salida de pista hasta la intersección con la calle de rodaje paralela, esto que nos viene a decir, vamos a irnos aquí y vamos a ver esto, lo que nos está diciendo es que queremos que el avión pase de noventa y cinco kilómetros por hora, suponemos que está noventa y cinco kilómetros por hora aquí, a cero kilómetros por hora aquí porque tiene que ser capaz de parar para que el controlador le dé paso a la calle de rodaje paralela, de acuerdo, entonces nos pide esta distancia de aquí, aquí, de acuerdo, bien, entonces nosotros vamos a calcular esta distancia que es lo que le va a costar frenar y lo vamos a multiplicar por el seno de treinta, que es el ángulo de la calle de salida rápida para sacar la distancia mínima desde el borde de la calle de rodaje al borde de la pista, suponiendo que sale a noventa y cinco kilómetros por hora y llega aquí a cero, si estuviera a noventa y cinco kilómetros por hora aquí abajo pues no tendríamos la mitad de la pista para añadir, pero la suposición del problema es la distancia mínima entre bordes suponiendo que está aquí a noventa y cinco kilómetros por hora y aquí tiene que estar a cero porque tiene que haber frenada, bien pues esto lo vamos a poner también aquí, vamos a poner la misma fórmula, que son esto, es la velocidad de salida, vamos a poner lo mismo con paréntesis y todo, perdón, más o igual como queráis paréntesis, la velocidad de salida al cuadrado, menos cero, lo voy a poner aunque no se hace para nada, partido por paréntesis dos por la deceleración, suponemos que es, si es cómoda para acelerar en pista, es cómoda también para acelerar en caída de rodaje, el uno coma cinco metros por segundo al cuadrado, vale, nos sale doscientos treinta y dos coma doce metros, esto sería esta distancia doscientos treinta y dos metros, vamos a calcular la distancia mínima, voy a multiplicar esto, vale, por el seno de, bueno excel funciona con radianes, con lo cual tenemos que poner radianes para que nos convierta los grados, treinta grados, perdón he puesto treinta y nueve, vale, ciento dieciséis metros, esa es la distancia mínima entre el borde de pista y el borde de la calle de rodaje para que pueda frenar, vamos a ponerla aquí, y vamos a ver el show and set, a ver si lo hemos hecho bien, vamos, fijaos, ciento veinticuatro nudos de velocidad de aproximación, velocidad de salida de noventa y cinco kilómetros por hora, esto es muy fácil, uno coma cinco de la deceleración, cuatrocientos cincuenta metros, fijaos que el problema tiene cuatrocientos cincuenta y siete, pero tiene tolerancia, nos lo dará como bueno en ambos casos, esto es cogido directamente en metros, esto es convertido de mil quinientos pies, distancia recorrida hasta tocar la rueda de morro, tres segundos a ciento veinticuatro nudos, son ciento noventa y un metros, distancia recorrida frenando, desde la velocidad de aproximación hasta noventa y cinco kilómetros por hora, mil ciento veinticuatro metros, y la distancia a la que situar la salida rápida, fijaos que son siete metros más de lo que nos ha salido por los siete metros de esta respuesta, mil setecientos setenta y dos, y luego la distancia mínima de separación entre el borde de la pista y el de la calle de rodaje son ciento dieciséis metros, con lo cual todo perfecto.